Entonces, un poco hacia delante, daríamos cinco golpes entre las escápulas, que son estas de aquí. Si esto no resulta efectivo, pues ya haríamos la maniobra de Janis. ¿Cómo lo hacemos? El centro del estómago está aquí, contaríamos dos, tres dedos por debajo de la boca del estómago, con el puño derecho, en mi caso, que soy diestra, para los turdos el puño izquierdo, y tal cual, así, con la otra mano, así, y hacia adentro y hacia arriba. Así.